Niños y adolescentes se declaran en huelga por su futuro. Los ciudadanos más jóvenes de la Tierra han decidido oponerse a la lentitud con la que los líderes han asumido la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático, levantando su voz para defender el porvenir y lograr salvar al mundo de una debacle medioambiental. El movimiento Fridays for Future, Jóvenes por el Clima en español, es una iniciativa que nació en Suecia en agosto de 2018 gracias a Greta Thunberg, en aquel entonces de 15 años, quien un día decidió protestar frente al Parlamento sueco por su falta de acción a la hora de tomar decisiones contundentes para combatir la crisis climática. Greta se sentó frente a la sede institucional todos los días durante tres semanas. A partir del 8 de septiembre de ese año, Thunberg decidió que continuaría protestando todos los viernes hasta que el gobierno de su país hiciera algo contundente para detener el desastre climático y se sumara al Acuerdo de París. Desde que el movimiento se hizo viral, las propuestas se han llevado a cabo en aproximadamente 270 ciudades de todo el mundo. Jóvenes y universitarios, niños y adolescentes han tomado las calles cerca de sus respectivas sedes de gobierno para exigir un viraje a la grave situación que atraviesa el planeta. Jóvenes por el Clima tuvo su momento cumbre cuando millones de estudiantes abandonaron sus aulas de clase el 15 de marzo, en lo que fue la primera gran huelga estudiantil mundial de protesta dentro del movimiento viral con el hashtag Fridays for Future. Las protestas estudiantiles comenzaron en capitales de ciudades como Wellington, Auckland, Canberra, Melbourne y Sydney, en donde además fueron acompañados en las calles por decenas de miles de personas. Madrid fue la ciudad en donde se registró la protesta más grande del país dentro de esta campaña, que también fue liderada por el Sindicato de Estudiantes, que convocó manifestaciones en la Puerta del Sol. La premisa de estos jóvenes que protestan por el futuro del planeta es simple y a su vez complicada. Salvar al planeta de la destrucción climática. Esta generación de niños y adolescentes, quienes forman parte de la llamada generación Z o postmillennians, han obtenido su fuerza del entorno en el que nacieron. Estudiantes de Estudiantes de Estudiantes,